bien amigos bienvenidos al canal mis blogs de notas el día de hoy es un tutorial acerca de cómo reparar ventiladores que parece que ya no sirven si tienes un ventilador estás pensando a tirar porque piensas que ese motor ya no sirve te voy a demostrar cómo puedes rescatarlo de una manera fácil económica y tengo la prueba sin más comenzamos como ven es recomendable hacer una marca al motor al costado para que a la hora de volver a armar se nos facilite más y no tengamos problemas aquí podemos ver el desastre en el que se encontraban los alambres en nuestro bobinado procedemos a cortar los cables que conectan el capacitor a nuestro motor para poder trabajar más libremente y así más tarde poder comprobar el estado en que se encuentra nuestro capacitor procedemos a quitar un aislante de uno de los cables que conecta el motor con nuestro capacitor dentro de ahí se encuentra el térmico el cual vamos a encontrar para comprobar su estado aquí podemos ver cómo retiramos el aislante con mucho cuidado ya que cualquier mal movimiento podría hacer que los demás alambres se fracturen así sí sí Y ya está. Y ya está. Aquí podemos ver, no muestra continuidad el térmico. Eso quiere decir que el térmico está abierto. Podemos sustituir este térmico por otro o ponerlo directo, solo puentearlo. Los alambres. En mi caso yo voy a quitar este térmico y puentearlo y dejarlo directo. Les mostraré cómo. Y ya está. Y ya está. A continuación pues nos quedaría a soldar. Necesitaríamos estaño. Pasta. Y un cautín. En mi caso yo uso un cautín tipo pistola. Y ya está. 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 Ya que colocamos el termofit. Se procede a una pistola caliente. si no se cuenta con una pistola de aire caliente con este su defecto se puede usar un encendedor acá es pasar un pequeño y un poco de calor para que esto se amolde a la forma del cable que es justo la ventaja del termofilio es que resiste a alta temperatura en comparación con la cinta de eslar no se vuelve chiclosa con el calor pues se tiene mejor resultado restaurando con termofilio y Posteriormente procedemos a limpiar, les recomiendo con una brocha de mucho cuidado y colocamos el barniz dieléctrico. Como ven colocamos el barniz en la parte donde está el embobinado. Para tratar de que no le caiga la parte interna del estator solo al embobinado. Lo dejaremos secar para continuar con lo que sigue. Mientras dejamos el barniz secando vamos a comprobar el estado del capacitor que retiramos al inicio. Y colocaremos, como vemos el capacitor es de 2 microfaradios, entonces colocaremos la escala un poco más arriba que sería 20 microfaradios. Ya conectamos las puntas en nuestro capacímetro. Debe de darnos una capacitancia de 2 microfaradios. Como ven tenemos las puntas aquí y da 2 microfaradios, este capacito ya está en buen estado. Procedemos a desensamblar las tapas del motor para darle una limpieza. Como vemos tiene mucha suciedad, esa pudo haber sido una de las causas de que el térmico se botara, se abriera. La suciedad impedía, por lo que veo que el rotor girara libremente, causando que se forzara y necesitara más corriente. Por lo cual genera un sobrecalentamiento también haciendo que el térmico se abriera. Se botó para proteger al motor y no se fuera a quemar. Se botó para proteger al motor y no se fuera a quemar. Se botó para proteger al motor y no se fuera a quemar. Se botó para proteger al motor y no se fuera a quemar. No vemos. Ya se lió. Y volvemos a terminar de limpiar. Ordenamos las conexiones de nuestro bobinado para posteriormente envolverlas y enrollarlas con unos hinchos para así mantenerlas protegidas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!